qué onda amigos cómo están vamos a seguir la campaña de call of duty vanguard o vanguard y estaba viendo unos comentarios y en vídeos de otros de otras personas que recomendaban a ver si no entendí mal pero estaban recomendando activar el dentro de los gráficos el realce por contraste adaptativo del fidelity fx y aquí viendo pone para que este ajuste funcione correctamente recomendamos hablar a la mejora la nitidez al renderizar la escena entonces vamos a activarlo no se puede que sí reanudar retomar la misión desde el último punto de control vamos a reanudarlo y seguir ahí con él con el gameplay a ver si cambia y ustedes chequen la ver si se nota mucho porque hacen que youtube no se ve como en la vida real pero todos bueno como en su si lo estuvieran viendo con una pantalla pero vamos a ver si sí es cierto botellas vacías entreno a nuevos patriotas nuestros camaradas ya saben beber estas serán molotovs es inteligente dar explosivos a civiles papá te preocupas mucho estoy revisando algo rápido de la configuración del audio solo para que se escuche un poquito más fuerte el juego un poquito a ver si no se está escuchando muy bajo me temo que sí a ver es que no no está hablando la persona bueno vamos a darle me asusté al principio porque están cargando ahí las texturas y no se veía bien pero bueno ya cargó y creo que ahí por ejemplo vemos la tela de la mesa la silla la persona que está ahí etcétera pero bueno vamos a continuar mientras vemos un poquito de los detalles de la como de lo que hay aquí pensé que podemos avanzar pero nos estorba la silla vamos a sentarnos y ahí vayan viendo los detalles de la del juego ay hermana eso dolió no eso ya lo haces tú muy bien rata burro siéntense ambos voy a llegar tarde ya muy bien no es lindo un desayuno en familia bombas y balas la mejor forma de empezar el día sabes vas a hacer que te maten teniendo ese viejo fusil en la casa papá lo único que me está impresionando es la la mesa el sumantel de ahí afuera todo lo de atrás se ve bien bien plano lo único que me está impresionando más piensas ir contra ellos no me dijeron que ahí no es donde yo seré más útil así que entrenaré a nuevos reclutas en la oficina de correos que bueno me gustaría haber dado mi opinión al respecto al menos podrás pelear no me digas que al menos basta los dos aportan lo que me recuerda si se les va a alguno de esos sublutki ya saben a dónde enviarlos pues claro papá no les permitiremos pasar jamás Belén tengo que irme me están esperando Misha tu caja te juro que si no fuera por nosotros no sabría dónde tiene la cabeza somos unos santos en serio se lo llevaré de camino hacia las carpas médicas ayudas a tu patria más de lo que crees y me haces sentir orgulloso gracias papá ya de pronto se bajó el reflejo de la luz pero bueno yo creo que era para darle una onda ahí como de sueño como que esto ya pasó seguramente o no sé pero bueno voy a caminar tantito nada más para ver las texturas es que ya cuando cargan así ya se ven bien de hecho si se fijan afuera y se ve la gente se ve tipo Assassin's Creed ahí caminando la chimenea el consumo la bandolina o bueno esta cosa o sea vean los detalles se ven bastante bien ya no me encanta que revuelvan que junten ahí como que fotos de gente real con con juegos como que rompe la ilusión pero bueno vamos a ver que dice aquí pero en general en habitaciones así chiquitas los detalles se ven bien pero la idea es cuando todo está en acción y todo se mueve rápido ahí me tropizo con estos entonces a donde vamos que supone que era esto bueno entonces vamos a seguir caminando aquí con ahí están las señoras son como unas gemelas ¿no? o o sea esos detallitos ahí como que luego no le ponen tanta atención que está traen el mismo paliac bueno ya ya está ok pero son cositas ya ya de yo creo que de sacar un juego tan rápido ¿no? que a lo mejor detalles así como esas personas hablando repetidas pero bueno de ahí en fuera todo lo demás lo veo bien a ver esto es campaña perdón ahorita hago estos comentarios porque era el tema de activar el FidelityFX pero bueno ya vamos a seguir la historia eso es tan clásico de los de los la gente del mundo de los videojuegos de la gente ¿cómo se llaman en NPCs o cómo? que pronto corren y se paran y están así viendo como a la nada pero bueno a este circulito vamos con su hermano ¿no? es que se puede corriendo ¿no? no dio chance probablemente sí estoy mejor entrenada que estos tontos del ejército rojo silencio no querrás hacer enemigos aquí bien solo no hagas nada que yo no haría ni aunque quisiera ni puntería apesta no como la tuya lástima que no podamos intercambiar lugar ese uniforme sí me quedaría al menos intenta no morir con eso de hacer bombas en una pieza o varias no importa últimamente se me da bien juntar partes de personas sí señora otra vez tarde tendré que ir por las azoteas vas a matar andando por ahí arriba vas a poder decirme te lo dije si eso ocurre ahora ve voy voy ahí voy ok estaba pues vamos a vamos a ¿dónde? ah ya de pronto ya corre ¿qué ten qué? ¿dónde era? ahí hay que subir por estas cajitas y ahí ustedes van checando yo los detalles los veo bien acuérdense me refiero a los texturas porque la gente no creo que los sim se ven mejor que esta gente ah de aquí viene la musiquita y su cafecito y su el humo se ve bien ok vale perfecto hay otras dos mujeres repetidas eso no me está gustando digo por por lo que uno paga también por estos juegos buenos días buenos días buenas Polina ¿cómo está la pierna de tu padre? al fin mejorando gracias se parecía como a Claudia Sheinbaum ¿no? bueno los que no sepan es la como la gobernadora de la Ciudad de México no sé si es su título oficial como de gobernadora en fin vamos a seguir ok me imagino que quiere que esas son ok muñequitas yo pensé que era un easter egg o algo así o sea le pudo haber dicho oye denme chance rápido pero bueno vamos a saludar al señor el ejército rojo se encargaba bueno ten cuidado allá afuera sí luego a ver vamos a ver a qué salir por la ventana o sea aquí se ve muy bien el tema de la ciudad quedó muy bien no sé si es por lo de Fidelity o qué rayos pero se ve bien vamos a presionar ok este botón acuérdense me deja saber para donde tengo que caminar ya ¿Hay alguna otra forma de irme? ¿Me podré deslizar por ahí? No, no creo, no está tan acá el juego A ver, este... Pues da a entender que hay que dejarnos caer, ¿no? Pero no entiendo, hay que ir... Uy, pues hay que ir como... ¿Escondidos? ¿O nos pueden ver así casual? No da instrucción ¿Qué hacemos? ¿O habrá alguna forma de meterse por aquí? A ver, antes de ir por ahí Por ese pedacito No, es que no deja... No deja meter Entonces, pues vamos a caminar directo, así Casual, como... Si fuera por... Ok Ahí están estos soldados Que no nos van a dejar pasar, seguramente El camión se averió El camino está bloqueado No, no exageres Tranquilo A ver, vamos a rodear Y aprendimos que con B nos agachamos Entonces nos vamos por abajo Las carpas, ¿no? Entonces hay que meternos así como... Ah, ok Gracias Entonces vamos a... Mira, aquí hay un herido Del otro lado del camión Entonces aquí atrás Es que es un shock O sea, entre que me gusta Y luego hay detallitos que... No La mayoría sí Vuelve a casa ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sube! ¿Tú puedes eso? ¡Uy! Se destruyó acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? No O sea, me pone que aquí abajo O bueno, a ver Vamos a meternos por ahí Brinquemos Ok No Venga, tú puedes Merlina No Venga, venga Escalemos, escalemos Escalemos Derecha Izquierda Derecha Arriba ¡Uy! ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¡Rayos! Es que hasta... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esa es una... ¡Ah! ¡Esa es la bomba! ¡Ay! Merlina ¡Oh, cómo se llamará! ¡Petro! ¡Petro! ¡Petro es el que habla! ¡Ah! ¡Esta era su casita! ¡Pero acaban de hablar! Ok Aquí, aquí Dio tantitos tirones Pero yo creo que porque estaba como cargando Renderizando, ¿no? Con lo que hicimos Para cargara con esa resolución más bonita Pobre del hombre que estaba subiendo su silla Ya no está, supongo A ver ¡Vuelve adentro! ¡Muchacha! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, Dios! A ver Ah, son los alemanes, ¿no? A ver Venga Ya nos la sabemos, ¿no? Dijimos que con RS Vamos a tomar su arma El doblaje está bien, ¿eh? Eso sí Ahí en aquel Ah, ahí está Claudia Claudia Bueno, ya, vámonos No, no, para allá no Esto sí se ve muy bien, ¿eh? Ay, el señor todo valiente Lo van a matar No, no puede ser Ya lo taparon Ah, es que era como nacionalista, ¿no? El señor Muy orgulloso de su patria, etcétera Sí funcionó lo de FX Lo de FidelityFX, ¿eh? Al menos en la campaña Se ve muy bien La verdad Salvo la gente repetida Se ve muy bien Aquí es la casa donde empezamos el capítulo Y nos dice que bajemos Nos dan un Como un sniper Nos da a entender que hay que Salvarlo, ¿no? Algo así Mata a los invasores No me va a dar tiempo ¿Ya los mato? A ver, vamos Ay, me tardé No de rescate a mi papá Ahí van a venir, ¿no? A ver ¡Uy! No, no, no Lo que no saben es que traen un control elite Que me da una puntería súper chida Ay Bueno Ay, a ver Dame chance Déjenme ver qué hay aquí No me dice cuántas balas tengo Ok Vamos a agarrar balas Ah, esta me gusta No Bueno, las dos están bien Ya, nos quedamos con esta ¿Para dónde? Para abajo, ¿no? Wow, eh Pero la bronca es que no tengo balas A ver Es que no me El sniper como que ni me va Bueno Carguemos el sniper Y le damos a este joven de aquí ¿Para dónde? No, el señor Buena onda Uy, bueno Sir Pero su brother ¿Qué le pasó? Se separaron, ¿no? No ¿Cómo cree? Ah, pensé que iba a apretar el puño así De venganza Vamos Busca a Misha en la oficina de correos Misha debe ser como su hermano, ¿no? Ok O sea, todo cambió en un instante Todo el panorama del lugar Estaba muy Muy alegre Bueno, muy tranquilo De pronto A ver, me brinqué así Pero No sé si supone que Tenía que hacer eso Elevador ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ok Aquí Ok Los matamos, ¿no? Pero de todos modos ¿Cómo ¿Cómo abro? O sea, ok ¿Te mato? Ah, o sea Es que No Me quedé con el sniper Aquí sí me está gustando el gameplay La La campaña Del primer capítulo Como que la veía muy sencillo Pero bueno Casi todos se empiezan así, ¿no? Como que te enseñan a brincar A A aplaudir A todo Como que no saben que estoy aquí Vamos a cambiar de arma Con este señor Ay, es que no me va a gustar Estábamos buscando balas A la guerra O lo que esté pasando afuera Y O sea El sniper está bien Pero ¿Saben qué? Voy a recoger La que tenía hace ratito ¡Assad! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Por dónde nos vamos? Me perdí un poquito. Por acá abajo, ¿no? Ok. Ahora que puse lo de Fidelity, también cambiará. Amigos, ¿ustedes saben si también me va a cambiar el gameplay de multijugador? Después de este me he hecho uno de multijugador para comprobar. Y ya les digo. ¡Suscríbete! 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 Esta arma está buenísima ¿De dónde? ¿De dónde? Muerto ¡Alles clara! ¡Ay, no! Atrás, atrás de mí tengo alguien ¡Oh, aquí hay muchas balas! ¡Uh! Aquí hay cositas ¿Qué hay que hacer? Despeja la zona, ok, claro ¿Hay alguien aquí? No ¿Eres bueno o malo? Ah, ok ¿Eres mi hermano? Ah No importa ¿Dónde? Locos No, no me muero Acá estoy Sorpresa No, bomba Carga tus 14 balitas Este le disparó el aire ¿Ya? ¿Acabamos? ¡Ay! Ah, hay uno Ya Listo Aquí está el brother Vámonos Vámonos Creo que ya están muertos ¿Puedes soltarnos? Sí Hermana ¡Qué increíble! Nos vamos Ahora Dios Tenía miedo de que estuvieras ¿Yo? Tú eres el amarrado Cuida de los demás ¿Oli? Papá Él murió No Ay, no Misha No Misha No No tenemos tiempo para esto Tenemos que sacar a tus reclutas de aquí Si nos quedamos Terminaremos atrapados Es cierto Es cierto Bien Vamos Misha Tenemos que ir hasta el Volga ¿Cómo salimos de este edificio? Misha Concéntrate ¿Cómo escapamos hacia el río? Aquí hay una salida Podríamos correr hasta las alcantarillas Pero los alemanes tienen el patio bloqueado Será difícil No hay más suministros Armas ¿Algo que pueda servir? Unos soldados se estaban defendiendo en la azotea Tenían una radio Tal vez haya suministros ahí Bien Los cubriré desde ahí Mientras llevas a los demás a las alcantarillas Solo si estás segura Tal vez puedas subir a la azotea Desde ahí Por ahí llegarás a la azotea Te ayudaré a subir Buscaré un lugar para cubrirte Lo sé Lo sé Siempre disparaste mejor que yo Papá está conmigo Y sé que no querría que muriéramos en esta oficina de correos ante unos infelices Papá estaría orgulloso de ti Papá estaría orgulloso Llévalos a las alcantarillas Los cubriré desde la azotea No falles, ¿sí? Yo no fallo Bien, patriotas Al salir a la calle Escóndanse hasta que Polina está en posición Polina, si me escuchas Estoy en la radio Mierda, no te copio Dios, espero que me hagas caso Aunque sea una vez Estamos atrapados en el cráter